Y bueno, primero me gustaría mostrarles estos repositorios. El primero es hacia un repositorio que va hacia CSS Pro Tips. Aquí te muestra como que... Tips de como sería mejor usar el CSS, como usar un reset. Esto siempre ponerlo al principio de cada fichero, ya que vamos a hacer un reset. Y aquí vienen diferentes usos de diferentes propiedades. El uso de Node. Y etcétera, etcétera. ¿Qué más? Otro repositorio que ahorita tengo aquí a la mano y que voy a ir estudiando poco a poco. Es este que es de Auson Architectural Design Patterns. Aquí, por ejemplo, tenemos la sección de Frontend, User Interface. Aquí vienen, pues eso, ¿no? Patrones de diseño acerca de Frontend. Y en el caso de lenguajes de programación, pues acá tenemos patrones de diseño en distintos lenguajes. Como son CSS, 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 C++, Closer, Go, Java. ¿Qué nos interesa? Pues es JavaScript. Obviamente, si haces backend, pues también están los de Node.js, PHP, Python. Y también están los de React, que también son de mi interés. Entonces, hay que estudiarlos también. Communication, interesante. Composition, interesante. Hay que estudiar eso. Otro que veo útil y, pues este repositorio me viene bien, ¿no? Para ir viendo cómo otros resuelven los problemas del algoritmo, ¿no? Este prácticamente dice que son problemas, soluciones de LitCode y Git4GX. Aquí únicamente viene, pues, la solución, ¿no? El código, por ejemplo, pues aquí viene, ¿no? Pues para este balance, y, y, es. Ok. Viene cómo lo resolvió y, pues, así podemos, si nos trabamos. Bueno, lo bueno de esto es que viene en JavaScript. Por eso igual lo comparto, porque es 100% JavaScript. Y, pues, creo que está enfocado a desarrolladores front o back con, en el skill de JavaScript. Esto porque igual, si quieres aplicar a una farm para frontend, sea que no, no hagas tanta algoritmia como en el bucket. De todos modos, lo tienes que resolver, no necesitas pasar esas pruebas técnicas de algoritmia. Si quisiera uno entrar a esas, las farm, las famosas farm. ¿Qué más? Ah, estas son conferencias de JIT Nation. Que están abiertas al público. Igual, si quisieras, como, aprender algo nuevo. A ver, está de Rachel Neuburgs. Bueno, son charlas que se fueron subiendo, ¿no? De React. De la JIT Nation. Y también hay... De las últimas charlas. Creo que son las React. React Nation. No sé cuál evento fue, pero... Ah, React Submit. Pues aquí puedes como consultar distintas conferencias, ¿no? De JIT Nation. Se encargan de organizar distintos eventos. Aquí tienen la JS Nation. La React Submit. La DevOps JS. Node Congress. GraphQL Galaxy. Test JS. React Advanced Conference. Esta, esta próxima. Y la Vue.js London. Que también es próxima. Entonces, ellos organizan todos estos eventos, ¿no? Incluso tienen como suscripciones. Donde... Pues puedes usar como... Pues pagar un... Una membresía. Y tener acceso a todas estas, ¿no? Por un único pago. Ok. ¿Qué más? Este es un Replit. Es para... Pues una idea. Que puedes... Eh... Crear... Pequeños... Scripts. Por si quisieras como... Probar algo en distintos lenguajes. Pues acá ya lo tienes configurado. Y simplemente pruebas el código. Y lo usas. Eso es Replit. No fue. Este es algo nuevo, ¿no? Es como para hacer retos. Ahorita, ¿dónde fue? Cierro esto. Sí, mira. Acá es New. Esta es apenas nueva, ¿no? Y acá, por ejemplo, tiene... Para practicar. Ahí te vas a... Retos. Challenge. Y aquí te salen... Diferentes categorías. Que uno puede... Estudiar. Tienen este... De Frontend. De Data Science. De Backend y de Mobile. A nosotros, pues nos interesaría hacerlas de Frontend. Se supone que todas son fáciles. Pero, mire, vamos aquí. Y nos tiene una propuesta de cómo hacer las cosas, ¿no? De... Aquí se demuestra como el template que hay que hacer. Que hay que maquetar. Y después de eso, pues hay unos objetivos, unas stories de usuario que hay que completar. Para este caso es un Checkout Form. Que lo que necesitamos hacer, pues es... Generar este pequeño formulario. Ehm... Con este icono. El nombre. El número de tarjeta. Expiration. Y confirmar, ¿no? Acá también nos da los assets, para que podamos hacerlo. Se supone que acá viene una sección donde vienen los assets. Creo que no viene, pero bueno, y aquí viene como que el nivel, ¿no? Este es nuevo de Data Science, yo no lo había visto. Pero igual tiene retos Easy, se supone. Random Forest. Creo que es nuevo. No lo había visto antes. ¿Qué será? Mmm... ¿Qué será? Mmm... Ah, dice... Se supone... Dispone de dos datasets para la realización de este reto. Training. Este dataset contiene las variables, predictores y el target para decir con los que entrenar el modelo. Este dataset contiene los features, evaluación... Con... ¿Y qué hay que hacer? Dice... Análisis exploratorio y predicción empleando Random Forest. Supongo que debe ser un algoritmo... O no sé que sea Random Forest, ¿no? Pero pues aquí es para aprender esto. Debaken. Creo que debaken están interesantes, ¿no? Aquí para hacer una autenticación... Mmm... Con verificación de email. Wow. Está bueno hacer estos retos, ¿no? Dice... Hasta acá nos ponen las tasks, ¿no? Si no sabemos cómo organizarnos... Pues acá ya como que nos va proponiendo algo de... ¿Qué hacer primero? ¿Qué luego? ¿Qué así? Creo un modelo simple de usuario. Agregar un CRUD. Agregar una función. Algún servicio de SMTP para enviar un correo. Puedes usar... Algún hosting estilo Soho email. Agregar un endpoint, agregar un endpoint... Wow. Interesante. Bueno, pues ese es otro recurso que tenemos. Este otro... Este es lo que... Lo tengo aquí como referencia porque ahorita que estaba... Volviendo a retomar el desarrollo móvil y ahora con Cochlin. O sea, ya había estudiado Cochlin y eso, pero se me olvidaba. Como declarar... Este... Heredar una clase, crear interfaces y todo eso. Entonces... Pues tengo esta como referencia y ya si necesito... Pues darle una repasada rápida a Cochlin. Bueno, voy acá. Y lo veo. De hecho, están... Lo puedes escoger en diferentes lenguajes. Acá viene... Es, es... Si no quieres... Pues... Mmm... O sea, si está bien... 100% recomendado aprender inglés, pero igual si... No quieres... Eh... Pues hacer eso, ya que tenemos el español aquí también. Pues acá ya viene. Y acá te explica todo. Cómo se van declarando las variables. Puede ser resignado. Ok. Seguimos con los recursos. Bueno, les decía Cochlin y aquí tengo... Pues toda la referencia, ¿no? Para ir estudiando. De una repasada rápida... A todo lo de Cochlin. Lambda... Es operador... Ok. Los null safe operator. Ok. Los safe... Otra sentencia. Una web. Bien. Ok. Otro recurso. Que les quería mostrar. Pues Lead Code es para... Programación competitiva. O sea... Resolver problemas. Hacker Run. Lo mismo. Free Code Cam. Pues es un... Recurso muy conocido. Yo creo que todos lo conocen. Es un... Un recurso donde puedes estudiar. Para hacer... Responsive Web Design. JavaScript. Algorithms. Y cada uno es una certificación, ¿no? Recientemente han agregado esta de... Scientific Computing with Python. Está buena. Análisis de datos con Python. Machine Learning. Estas son nuevas. Las de Machine Learning. Y Data Science. Ok. Pues es otro recurso. Para que lo tengan ahí. Ah. Este también es nuevo. Para aprender CSS. Y es oficial de Google, ¿no? Y acá viene... Pues para aprender... Es como un curso. Lectura. Y pues yo creo que sirve como referencia, ¿no? Para... Si queremos ir a algo como... Muy específico. Recordar, por ejemplo, los selectores. Pues vamos a... Selectors. ¿Dónde están? Aquí estaba, ¿no? Mmm... Ah, pues acá estamos, ¿no? Selectors. Y incluso vienen acompañados como de... Los podcasts, ¿no? Creo que es... Prácticamente... De lo que hablaban... En el podcast de CSS Podcast. Y referente a esto... Pues se creó... Como todo un... Un guideline. De... Todos los referentes a selectors. Y con ejemplos y prácticas. Incluso trae como acá... Pequeños quizzes. Para resolver y ver si estás bien. Hasta el... El CSS lo meten. Estaría bueno hacer un blog así. Me gustaría creerlo así. Exactamente como este. Pero bueno... Aún no lo... He hecho. Si tenía esta idea de hacer como este menú. Creo que este no es tan complicado. Veré la forma de implementarlo en mi blog. Y los callpen... Mmm... No sé si tengo que agregar un plugin o... O simplemente pego el código y se embebe. Ahí tengo que checar eso también. Estos también... Estos también me gustan. Estos de... Los quizzes. Para ser como más entendible. Está interesante este. Ahí está este recurso también. También. Y este también apenas lo... Descubrí. Es como para... Inspiración o ver... Noticias acerca del frontend. Lo mejor de CodePen. A ver... Vemos que hay... Dice... Backroom. FX. Buttons. Carruseles. HeroFX. Menús. A ver... Vamos a ver... Menús. CSS. Menús. Y acá... Paint. CSS. Menús. A ver... Vamos a ver... Que tiene acá. Vamos a parar el sonido. Y acá... Yo creo que nos muestra... Cómo están los números. Son de CodePen. La mayoría de los recursos. Este otro... Ay mira... Y acá vienen como... Acordeon. Menús. Círculo. Sidebar. Menús. Acordeon. Menús. Cuáles son los... Acordeon. Menús. Que podríamos... Usar. Ok. Ah ya... Acordeon. Y el otro... Cómo se llama... Es un... Mobile Menu. O si no... Es un... Toggle Menu. Ese es... Está interesante. Mira... Acá viene... El... CodePent. Para que lo... Lo agarremos. Vamos. Ah... Me parece bien. Ah... Mira este. Wow. Oh... Y este... Ah... Este es como para web. No. Lo viste, lo viste. Ahí está, ahí está. Ahí está. Y este... Ah... Este... Esta perro, eh. Cómo hace la animación, no? Que se mueve. Y fan. Ahí era este. Ah... Este también está perro. Está interesante. Y este... Oh... Y este marea. Oh... Ah... Se desplaza. Es sencillo, no? Muy simple. Pero estaba, no? Tiene una... Buena animación. Ah... Como con tres puntitos. Oh... Ya... Oh... Ah... Como diferentes transiciones, no? Oh... Ya... A ver este. A ver este. Ah... Mira. Wow. En fin. A ver. Como por ejemplo. A mi me interesó este. Vamos a verlo. El demo. Y el code. Parece que usan CSS. CSS. Es... 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 Es bastante... Codidito. Pero creo que no es imposible, no? No? Lo que acá como que nos muestran las opciones. Pero si ya nos tocaría a nosotros. Y bueno. El último es un podcast. Que... Igual para practicar el inglés y... Practicar el listening. Acá yo lo que hago es irme aquí a cualquier episodio. Descargar la transcripción. Y descargar la transcripción. Ah... Aquí creo que no viene. A ver. Vamos a ver este. Sí, mira. Aquí dice... Transcripción. Please hear to show the transcription. A ver otro capítulo. Por ejemplo este. Marshall. Ah, sí. Creo que se les olvidó, no? Ponerlo. Pero aquí viene... El material. Y ya. Tú... Conforme vas... Viendo el episodio. Vas... Viendo... Siguiendo... La lectura, no? Aquí. Y nada. Welcome to software in January daily. Okay. Thanks so much for having me. I'm sorry to be here. So... Tell me about going and your role there. Y sigues y sigues. Pues ya. Esto... Creo que es todo. Y aquí yo tengo varios dashboards, no? Tengo mi project. Knowledge center. Acá yo tengo varios acá. Diferentes. Es mi knowledge center donde... Guardo diferentes cosas. Esto es de mi student. Lo que hago. Que estoy estudiando. Y acá tengo como todo lo de los proyectos. Que necesito. Ir viendo. Cómo hacer. Ya me he ido estando. Organizando. Es para un mini curso. Que estoy tratando de. Desarrollar. Estos son links. Porque acá este. Este mismo link. Lo tengo en el knowledge center. Y acá en live wiki. Tengo cosas como más personales. Pero este es preferente al proyecto. Algún día haré un video acerca de. Cómo organizamos los proyectos. Porque antes como que no tenía un orden. Pero ahorita ya le encontré un mejor orden. Incluso para llevar los proyectos de. De empresa. ¿No? Donde trabajo. Y eso. Pero. Pues bueno. En otro video será. Pues esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video. Bye. Espero que se haya grabado. Esto si no. Esto nos fue un. Una prueba. A ver si. Mi streaming sirve o no. Bueno. Bye. Nos vemos. Hasta la próxima. Y suscríbanse al canal. De Runcoding. Estén atentos. Hasta la próxima. Bye.